Asambleísta Luis Almeida Muchas gracias señor presidente yo dije hace algunos días que felicitaba la iniciativa de este proyecto de ley porque es un asunto humano pero también dije que había que dejar de lado los asesinatos los secuestros para robarle los órganos a las personas y vendérselas en otro país de eso ustedes dieron una información internacional todos queremos tener un hálito de vida señor presidente una oportunidad de vida pero para ello señor presidente esta muy buena redacción que los felicito ha sido hecha por abogados que conocen al menos la redacción jurídica todo esto no tiene éxito si no le incluimos un artículo un numeral perdón un numeral al artículo 5 que tiene que ver sobre los derechos los derechos del ciudadano donante y los derechos del ciudadano ciudadano receptor para ello propongo crear un literal el I que diga el donante voluntario inscrito como tal coma será un receptor garantizado que significa eso que no hay necesidad de obligar a nadie para que sea donante sino que la ilusión de ser un receptor de un órgano le convierte en un donante al inscribirse por lo tanto tenemos un gran registro de personas de lo contrario señor presidente y señor presidente de la comisión no tenemos éxito tiene que ser como lo hace la Cruz Roja Internacional yo no estoy adivinando nada ni inventando nada usted tiene garantizada la pinta de sangre en la Cruz Roja cuando usted ha sido un donante un donante voluntario de sangre entonces aquí tiene que ser un donante voluntario declarado textualmente porque así tiene que ser tiene que con declaración de voluntad ante el registro y ante los organismos que aquí en este mismo proyecto se establece entonces señor presidente de esta manera si vamos a tener un cómodo banco de muchos órganos que nos permita solucionar los problemas de toda nuestra gente que clama por seguir viviendo o por tener una oportunidad para criar a sus hijos como el caso de la señora que fue exhibida señor presidente para ello también hay que solucionar por ejemplo en el numeral en el artículo 3 dice el B generar los mecanismos adecuados para la detección y notificación obligada a la autoridad sanitaria de potenciales donantes el potencial donante que mismo es con el artículo que ya estoy proponiendo que lo he propuesto se soluciona esto y señor presidente la transitoria no le podemos dar tan poco tiempo al registro civil para que tenga este registro tiene que ser por lo menos 180 días y el organismo este que se está creando que se está creando que es el listado general de donantes para que no se convierta en un negociado señores legisladores para que no se convierta en un negociado tendríamos que ponerle lo siguiente artículo 24 por favor lista de espera única nacional dice hasta este momento dice los órganos tejidos y o células serán distribuidos yo propongo se procurará que sean distribuidos de esa manera o sea se procurará porque no puede obligar a que haga una lista porque por ejemplo en riñones el riñón tiene que ver mucho con la le explico mejor con la tipo de sangre con diferentes condiciones del ser humano el hígado tipo de sangre y otros organismos entonces no puede estar sujeto rígidamente a una lista sino a lo que el mismo artículo dice más abajo la lista de espera única se establecerá de acuerdo a los parámetros definidos de conformidad con el reglamento en el reglamento van a ser una forma pero tiene que ser de acuerdo a la necesidad y esto no es ninguna zapada ni nada porque puede haber el fallecido en este momento con el hígado aquí en este momento en la clínica tal pero el señor NN necesita otro hígado en otras condiciones entonces no le sirve ese órgano tiene que ser preparado debidamente lo que sí sirve ese órgano es para llevarlo al banco respectivo de órganos y de esa manera poder otorgarlo a la persona que lo necesita señor presidente esto es lo que podríamos hacerlo y si el señor presidente de la comisión como entiendo ha leído bien este proyecto esta sería una especie de anzuelo para que la gente sin obligarla porque el proyecto anterior estaba a la fuerza sin obligarlos sean realmente donantes por necesidad así se llama donantes por necesidad muchas gracias señor presidente por eso lo planteo formalmente al señor presidente de la comisión y los felicito a los que tuvieron la iniciativa de este proyecto muchas gracias señor presidente